Creo que ayer el portavoz del Gobierno explicó este asunto y, bueno, quizás lo que le haya sorprendido a los andaluces más es que el presidente de la Junta de Andalucía vaya a estar por debajo de los portavoces de la oposición. Seguramente una gran mayoría de andaluces no se lo imaginarían y que también fuera el diputado. Y es el diputado, era el diputado y es el diputado que menos cobraba de todo. Y resulta que era el presidente de la Junta de Andalucía. Por lo tanto, esto seguramente lo hayan descubierto ahora muchos andaluces. Pero esa es una situación que, evidentemente, ayer se explicó y que entra dentro del funcionamiento de la gestión de la Administración. Y, en este caso, también de la equiparación de las comunidades autónomas. Andalucía no se ha puesto a la cabeza. Somos una comunidad histórica, somos de las primeras comunidades autónomas, pero ahí, en este tema, estamos a la mitad del camino. Ni siquiera nos hemos puesto arriba.